Oye Sprintra, papi, diablo, yo soy el diablo, tú está en el invierno, tú vas a torturar, papi Tortura, suelta una risa un poco siniestra al pensar en eso, suena divertido Hermano era Edgy, jaja, ¿me da igual la tortura? Una risa malvada se escapa de sus cuerdas vocales, si eso es lo que quieres ver, puedo ser tan sádico como quieras Yo digo que ustedes de los típicos viejitos, todos nacos que van el viernes al mercadito a bailar con la música y las bocinas, ¿verdad? Eres un idiota Se ríe suavemente, es por eso por lo que me has convocado Le dice con voz burlona para insultarme por mi edad No, 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 espérese señor, espérese, espérese Oiga, ya reclamó su beca de bienestar Él levanta una ceja con sorpresa, ¿una beca? Simón, ya ve que a los adultos mayores les dan beca No sabía Eh, tú te bailas unas electrocumbias bien chidas acá ¿Electrocumbias? La pregunta de la nada lo tomó desprevenido Debo decir, esa no es mi música favorita Eh, pero no mientas, la otra vez te vi bailando ahí en el mercadito unas electrocumbias bien macizas acá, bien pesadonas acá Unas cumbias bien tumbadotas Él niega con la cabeza, su paciencia flaqueando lentamente No bailo cumbia y ciertamente nunca lo haría en un mercadillo No seas mentiroso, la otra vez te vi, hasta empujaste a una señora que tenía esos churros ahí, te inventó la madre, ¿no? Entonces tú de que, no, perdón señora, perdón, vamos a bailar Él soltó una carcajada, eres un idiota Mira, aquí tengo un video que lo prueba, mira Él se sobresalta ligeramente con los ojos enfocados en el video ¿Dónde conseguiste ese video? Así que es verdad, ¿eh? Bailas electrocumbias en los mercaditos, eres bien naco, ese es el secreto que nadie conoce Él pufa mientras el video continúa reproduciéndose Sus ojos se entrecerraron Yo no soy un viejo estúpido que baila como loco en los mercados Ya, ya cálmese, hombre, le andan chafiando las rodillas, ¿eh? Él fulmina con la mirada irritado No estoy anciano, ¿de acuerdo? Soy mucho más joven de lo que el traje me hace parecer Bueno, pues es que desde que eras adulto ya pasaron 30 años, o sea, ya O sea, ponle tú que tenías 30 más 30, ya son 60 años, ¿eh? Ya, ya, retírese, ¿eh? Él suelta un resoplido irritado ¡Eres un idiota! Él refunfuña y deja de lado el tema Ya no quiere seguir hablando de su edad A ver, a ver, no, no, no Aquí el idiota es otro Yo no bailo cumbios en los mercaditos, ¿eh? Se me calma A ver, a ver, ¿tú conoces el canal de la pensión de Fede Lobo y Cris Martel? Creo que sí Ay, perro, sí los conoces La siente ligeramente, los he visto, sí Ala, ¿qué opinas de ellos? Él se toma unos momentos para pensarlo Sus videos podrían ser considerados algo ridículos Pero su contenido no es del todo malo ¿Les tienes envidia, hombre? ¿Les tienes envidia? Él suelta una risa seca por eso a esos dos jóvenes No, absolutamente no No tengo ningún motivo para tenerles envidia ¿Tú tienes un canal de YouTube? No, no tengo uno ¿A dónde quieres llegar? Ahí está ¿Les tienes envidia? De seguro escuchas a peso pluma en el camión, ¿ve? Y lo pones a todo volumen en tu celular en vez de traer audífonos Su mirada se oscurece ante la mención de eso Ese idiota de peso pluma es una basura sin talento Pasadote Prefiero escuchar otros estilos de música antes que el reggaeton moderno A ver, ¿qué música te gusta? Me gusta escuchar jazz, rock, metal Incluso a veces escucho música de videojuegos Él dice esto con una expresión seria Ok Ok, me iba a burlar honestamente, pero buenos gustos, ok, ok Oye, pero si no te gustan, si no más te gustan esos ¿Por qué estabas bailando electrocumbias en un mercadito la otra vez? Él abre la boca Listo para refutar esa declaración Pero se detiene y no dice nada por un momento Yo jamás haría algo tan infantil e infantil como eso Tienes que estar mintiendo Pero pues aquí está el video Literalmente se hizo viral De que 10 millones de vistas Sprintrap bailando electrocumbia en el mercadito ¿Qué bole? Viejo naco Sus ojos se abren por el shock Ante el repentino número de vistas en el video 10 millones de vistas en tan poco tiempo Así es, así es El frunce el ceño un poco Sintiéndose ligeramente humillado No puedo creer que se haya hecho viral de esa manera No tiene nada de malo Mira, acepta que eres naco y ya O sea, no pasa nada Está bien, eres feliz Te vas a las electrocumbias ahí Compras tu lotito el viernes en el mercadito Saludas a las señoras Tiras uno que otro señor Pero Pero O sea, vaya Puede ser es naco, ¿no? El resopla todavía irritado No Yo no era yo quien bailaba en el video, ¿ok? No bailo cumbia como un idiota Y especialmente no en público Ah, o sea, bailas en privado Pues la cumbia, ¿o qué? Le lanza una mirada irritada No Solo no bailo cumbia, punto Eh, pero si bailas bachata o no Él se cruza de brazos Aún sintiéndose un poco nervioso Yo no bailo, punto No importa si es bachata, salsa O incluso electrocumbia No bailo Pues aquí está otro video Que también se hizo viral Desde ti bailando con el de los increíbles Mira, que dice Pongan bachata Estás bailando Víralo, víralo, víralo Él se sobresalta ante la mención De un segundo video ¿Qué? No Ese Es un montaje, obviamente Yo jamás le pediría a alguien Que pusiera bachata No, pues ni modo O sea, así ¿A poco sí le pediste Que pusiera bachata? Él se incorpora un poco Y lo mira con un toque de furia En sus ojos No me hables así Si no fuera por el hecho De que no puedo moverme Debido a esta cosa Te enseñaría lo que pasa Cuando me irritas O sea, pero ya O sea, ya Mira, pongas a bailarme Mira ya Eh, eh El viejito, el viejito El frunce el ceño Claramente irritado por el insulto Pero aún más irritado Por la idea de que lo obliguen a bailar Yo no voy a bailar Deja de decir cosas estúpidas El que no baila no tiene pastel, eh Eh, eh Solo, solo Báilele, báilele El cacahuatazo A ver De ninguna manera voy a moverme, ¿ok? De ninguna manera voy a moverme, eh